El secretario de Economía en el Estado, Roberto Rusildi Montellano, dijo que la empresa china Haesen generará en su primera etapa 7 mil empleos en Nuevo León, esto durante la presentación de la construcción de una planta en el Parquejo Fusán, en el municipio de Salinas Victoria, que tendrá una inversión de 260 millones de dólares en 25 hectáreas. Porque para nosotros era muy importante lograr esta inversión, para nosotros era muy importante que Haesen llegara al Estado de Nuevo León. Tiene el potencial de alcanzar los 7 mil empleos una vez que esté en plena producción y 7 mil empleos es algo que pocas inversiones o tal vez esta es la primera inversión que de forma inicial llegará antes de futuras expansiones a ese número de empleos.